un saludo a las personas que están viendo este vídeo bienvenidos en este tutorial aprenderás a cómo crear un evento en facebook de esta forma podrás proporcionar cualquier evento que realices y antes de comenzar si no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas porque estamos subiendo video tutoriales todas las semanas están bien interesantes así que sin más preámbulo empecemos y bueno aquí me encuentro en mi página de facebook lo que tenemos que hacer es ubicarnos del lado izquierdo en las opciones que se muestran aquí simplemente ubicamos donde dice eventos e ingresamos seguidamente nos desplazamos hacia el botón azul que dice crear eventos y te sugiero que elijas crear un evento público con esto podrás llegar a más personas aquí así que vamos a darle un clic entonces facebook nos da la opción de subir una foto o un vídeo relacionado al evento que vamos a tener en este caso yo voy a elegir una imagen relacionada al evento y tú puedes subir ya sea una foto o una imagen que tengas en el disco de tu computadora en este caso el evento se va a llamar hablemos de oportunidades y va a ser el día 10 de marzo en un horario de 6 a 8 de la tarde entonces aquí si te fijas dice nombre del evento simplemente escribimos hablemos de oportunidades online lugar ya lo pondría online ok inicio pues va a ser el 10 de marzo vamos a elegir el día sábado 10 inicia en este caso a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde serían las 18 horas entonces colocamos aquí 18 horas finalización finalizada pues el mismo día que es el día 10 y termina a las 20 horas entonces aquí en lugar de 21 le ponemos 20 ok seguimos configurando el evento nos desplazamos hacia abajo aquí donde dice información entonces aquí hay que detallar un poco sobre lo que va a tratar nuestro evento en este caso hablaremos de oportunidades de negocio que tenemos actualmente en internet y aquí en palabras clave pues elige en esta casilla es bien importante poner las palabras clave que estén obviamente relacionadas al evento que quieres realizar en este caso sería para mí sería oportunidad negocio online y trabajar desde casa si una persona por ejemplo escribe esas palabras clave en el buscador de facebook es muy probable que le encuentre que encuentre mi evento y ese evento se la va a mostrar a esa persona entonces si esa persona está interesada en mi evento pues es muy probable que asista y bueno aquí abajo está la opción de si por ejemplo una persona publica en tu evento se publica automáticamente o si deseas puedes elegir esta opción que es para cuando una persona publica primero se apruebe ese comentario por ti si a ti te parece interesante o te parece atractivo lo que esa persona dice en tu comentario pues se apruebe por ti primero es como filtrarlo entonces yo así lo voy a dejar y le damos finalmente clic en crear aunque te da más opciones puedes programar también el evento pero en este caso vamos a darle clic en crear entonces si te fijas el evento ya está creado entonces es muy importante compartir ese evento para llegar a más personas ahora nos ubicamos aquí donde dice compartir y le damos donde dice invitar amigos y en este caso podrías elegir a quien quieres invitar aquí pues obviamente me aparecen todos los contactos que tengo en facebook si quieres elegir todo de a golpe simplemente le das clic donde dice seleccionar todos ok o si deseas que alguien no no le llegue esa notificación o no lo quieres invitar al evento pues simplemente le quitas esta selección así te vas con quien no quieras o si deseas o si te equivocas pues lo vuelves a seleccionar y ahí te quedan ya seleccionadas todos los los contactos a quienes quieres invitar entonces finalmente puedes darle clic aquí en enviar invitaciones y en este momento ya les llegó una invitación a cada persona que acabo de invitar en este momento ya tenemos creado nuestro evento y a esas personas que invitamos a este evento ellos tienen la opción de elegir si van a asistir o no van a asistir o quizás asistan o sea es facebook le da una opción de elegir de si van a asistir o no a nuestro evento por eso la importancia de invitar a más personas para llegar a tu público objetivo y bueno pues con esto me despido espero que les haya servido este vídeo ya saben de ser así pulgar arriba suscríbase a nuestro canal están totalmente invitados es totalmente gratis y pues muchas gracias por tu atención que pasen un excelente día y coméntanos aquí abajo qué tal te pareció esta opción de facebook muchas gracias se despede de ti adrián dueñas hasta la próxima chau